Hola que tal amigos de YouTube sean bienvenido una vez más a un nuevo video de su canal informativo Momento TV Show. Si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te de cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo. Por medio de este medio de comunicación informamos sobre la anticipada partida física de este plano terrenal de un joven muy querido en las localidades de Atillo Palma y Jaivón debido a su dedicación en el softball. La víctima era conocida como niño quien hacía vida en la divisoria entre estas dos localidades ya citadas. Tristemente se vio afectado por un derrame cerebral que no le dio oportunidad de seguir con vida. Este acontecimiento deja un vacío en el corazón de la comunidad donde su amor por el softball lo convirtió en una figura querida. Que Dios lo tenga en su santa gloria y descanse en paz. Por otro lado, familiares continúan la búsqueda del señor Luis José Pimentel, de 42 años, el cual fue reportado como desaparecido desde hace alrededor de dos meses, cuando perdieron contacto con él. Desde entonces, no han tenido ninguna razón de su paradero y no ha cesado la angustia en cada uno de sus seres queridos y más allegados. Según se conoce, Pimentel salió de su residencia con destino a un empleo, precisamente para ocupar el cargo de seguridad en una compañía, la cual sus familiares manifiestan no tener conocimiento. No sabemos su rumbo, tampoco cuál es la compañía, nada. Es muy extraño que una persona que tiene hijos, que son pequeños, que necesitan de él desaparezca así, dijo un hermano de este, identificado como Manuel Pimentel, quien describe a su prójimo como un hombre de bien, padre de dos niños. El desaparecido residía con su madre en el sector manantial azul, en Los Alcarrizos. Según se informa, firmó con una compañía reclutadora y él tuvo que trasladarse a la región este del país para trabajar. De hecho, logró comunicarse con sus parientes en una ocasión, pero desde entonces, no ha vuelto a contactar a ningún pariente. El hombre había perdido empleo si fue desde entonces acumulando deudas y enfrentó la presión de prestamistas. Esto ha supuesto una gran preocupación para la familia, ya que ni siquiera en las festividades navideñas se supo de él, por lo cual presentaron una denuncia ante la Policía Nacional. El hermano de Luis José hace un llamado a la colaboración de la comunidad y solicita a su pariente, si llega a enterarse de esta publicación, que se comunique con la familia. La madre de Pimentel, enferma y angustiada por no conocer su paradero, espera noticias. Cualquier información sobre el paradero de Luis José puede ser comunicada a los números 849 a 918, 0268 y 829 a 430, 1814.